¡Muy buenas a todos! Soy Bessy chicos y bienvenidos a Skywars PvP Y bueno, en este Skywars de hoy no voy a utilizar el pack del TRT porque mucha gente lo determinó Ya que se me daba bastante mal, así que sin más vamos a hacer un Skywars luchando directamente por la victoria Intentando evitar el tema del troleo Así que bueno, sin más chicos, vamos con nuestra primera partidita de Skywars Justo acabo de... bueno, acabo de jugar una partidita antes de empezar el vídeo de hoy Y me he encontrado con un team de 3 tíos, es decir, ya la gente no se para ni a montar team de 2, no, directamente de 3 Donde en un mapa a veces caben no muchas personas, como 12 Y ahí hay un... y se meten... uy, se acaba de llenar esa partida, vamos a ver si encuentro alguna interesante No veo ni esa, no me dejan ver, no veo nada, no veo nada, no veo nada, vamos a ver, vamos a ver, por aquí se hable esa, esa, esa Uy, Dios mío, se llena enseguida, pues a Sabana, 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 uy, Dios mío Lo que me ha costado meterme, pues bueno, como me estaba diciendo, me he encontrado un team de 3 Por Dios, es que yo creo que es lo que mata realmente a Skywars No, el tema de los teams es algo... Te ponen totalmente en... en modo que tú estás en desventaja Ya no puedes hacer nada contra un team de 2 Pues imaginaos si además te tocan 3 tíos, ¿no? Que te están pegando unos flechazos, el otro que va directamente a por ti y te mata Y al final, si matas a uno, ya estás tocado de vida y cuando te viene el otro te acaba partiendo el cuello también Por lo tanto, no puedes hacer absolutamente nada bueno Me he dado cuenta que tengo una espada de diamante, también hay diamante por ahí Pero yo tengo mi espada con agudeza Ya que no quiero utilizar mucho el kit más de bomber porque ya lié parda una vez Y no quiero liarla más veces Vale, tengo huevos y tal Lo que no me mola nada es que estoy muy apartado de aquel tío de allí, estoy como en esquina Vale, a ver, vamos a colocar esto por aquí No sé por qué llevo tantas botas, si no las voy a utilizar para nada Vamos a ver, eh... Voy a intentar, ya por aquel tío Lo que no me mola nada es que me puedan pegar un huevazo Vamos a ver, ves Uff, ya me está viendo incluso en pincuales, ya me he tirado huevos ¿Qué coño huevos? Si tiene un arco con poder Uff, no me mola nada el tema Oye, ha muerto, el tío que estaba ya muerto ¿Qué coño? ¿Cómo? Pues ahora suelta el arco, ¿no? Oh, desvió, vámonos, vámonos, a por él A por él que tenía un arco con poder, corre, corre Ahora es cuando me pegan un huevazo O un arcazo No sé cómo coño está tan lejos este Es que aquí te pones totalmente vendido Es que estás... Ah, vale, de hecho ya estoy metiéndome por el otro lado Mira ahora que tenía aquí un montón de fucón De hecho no sé por qué, se habrá caído algo de eso el chico Pero... ¿Dónde está el arco? Aquí está, ¿no? Si le he visto un arco en la mano, ¿dónde está el arco? O sea, no me jodas que encima va y se cae el arco En fin, no hay problema, vamos a ir directamente Pero ¿por qué este también está tan lejos? Están todos como demasiado lejos de matarnos De hecho se están cayendo sin parar Voy a volver a esta parte de aquí Vamos a volver para atrás al tío este de aquí A ver si lo podemos matar De hecho se está haciendo un puente hacia mí Me interesa, me interesa que salga el puente Más que nada porque así me evita a mí El tema de que vea que lo estoy parando Vale, pero lo que sí que quiero hacer Es volver a por él Pero de tal manera ya lo tengo aquí Lo tengo aquí Perfecto, perfecto Mira, ya se ha hecho el puente Ahora, si no se da cuenta Lo puedo matar Lo puedo matar, lo puedo matar Dale, 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 dale Uy, además tenía manzana dorada e incluso diamante Vale, perfecto, a ver qué más tenía él Bueno, él sí que tiene flechas La espada de diamante no me interesa para nada Lo que sé que me voy a comer es una manzana doradita Uy, aquel tío sí que tiene un peto Que no me mola nada El tema del peto Vamos a ver si se han dejado algo más por aquí Este tío debería tener este cofre Y este cofre con nada Tengo lava, que también viene muy bien Por si la quieres llevar a veces parda Vamos a dejar esto por aquí Incluso tengo huevos para poder tirar a aquel tío de allí Vamos a ver si puedo matar gente Voy a completar el puente aquí Porque me veo pegándome los tío en padre Vamos a ver si puedo ir a por aquel de allí también Lo que pasa es que crear un puente tan lejos Buf Me la voy a jugar un poco, eh Es que me la quiero jugar y no me la quiero jugar Porque puedo acabar muerto, eh Vamos a ver, Bers Vamos a ver Creo que me están hablando por el chat, chicos Y ya sabéis que mientras que estoy grabando No me paro a contestaros en el chat Aunque luego veis el vídeo y me digáis Ay, Bers, es que te he escrito Y ese tío de allí está picando De tal manera que me puede pegar un arcazo ahora mismo Y tirarme de aquí Uf, ya sube en plan Vienen a por mí Hola Vamos a ver si no me viene el de atrás Bueno, me jodas, hay un team ya montado Mal, 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 Bers Mal, Bers Que aquí además están intentando pescar No me mola nada porque Allí hay un team Y en cuanto se hagan este puente de aquí Me van a joder vivo No tengo nada más que esto Debería de coger algo de maderita Para crear el puente que me falta Hacia esta zona de allí Pero estoy jodido con el team aquel De hecho ya está creando el puente Y ya me va a venir la muerte a mí Porque en cuanto me vengan estos tíos Yo voy a morir Más que nada porque son dos Lo que os comento de dos contra uno Y además mientras que ellos llevan equipo Como Peto y todo eso No, de hecho creo que acaba de morir uno allí Sin querer Ya, de perfecto se ha muerto Voy a intentar no morir Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Que se matan Oh, Dios mío La debería aprovechar, Bers Oh, oh Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh No No Oh, oh Dios 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 Que estoy un golpe Madre mía Que este hombre me lo ha dejado vivir Estaba un golpe la vida Oh Dios Dios, que susto voy a escribir Que susto No, no, no Vamos a hacer un ring Vamos a hacer un ring Que a mí me pone el tema de los rings A ver Lo que pasa es que veo que no llevo equipo Me falta un peto Me falta un peto para poder matarme Y aquí nos matamos A ver Toma Cúrate tú también Yo Yo no tengo peto Vamos a ver Si este hombre Tiene un peto o algo de eso Va por el culo Estaba muerto Me había ganado él Porque Ha venido directamente Cuando a mí no me quedaba Nada de vida Me quedaba un medio corazón Y estaba muerto Mira, me ha dado un peto Perfecto Este chico es majo Vamos a ver Tenemos esto por aquí Voy a dejar en el cofre Cosas que necesito Como esto Como esto No lo quiero para nada Y me voy a hacer un ring Con este hombre Vamos a hacernos un ring A ver Nos pegamos Ven, ven, ven Ven Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Ven por aquí No me quiero caer ahora El día de la parda Vamos a montar aquí Un cuadrilátero De estos épicos De hecho voy a cerrar aquí Aquí Mira A ver Vamos a cerrar esto Así ves Perfecto Vamos a colocar aquí Justo Y aquí lo mismo Como me gusta esto De hacerlo al clinch A ver si puedo No me deja Me tengo que subir encima Por aquí Perfecto Ahí nos tapamos Mira, de hecho Él también está tapando Muy bien Vale, ya lo tenemos aquí Ahí, ahí, ahí Doble nivel Para que no caernos Aparte Esto así Ahí Perfecto Así A mí lo que pasa Es que no me queda más Me encanta cuando la gente Se porta como este chico Que le dices de hacer un ring Le ha venido No, ha matado Me podría haber matado Lo vuelvo a decir Pero él ha decidido Hacer una partida de estas En plan uno versus uno A lo épico Vale, vamos a coger esto Y lo vamos a plantar también Con lo poquito que queda Vale, no De hecho ya tenemos el ring épico Me falta tapar esto de aquí Así Para que esto no nos moleste Y el agua también Que no moleste A ver A ver Que puedo quitar de aquí Es que de hecho Se ha consumido toda la madera Vamos a coger esto de aquí Así Vale, a ver Tapamos esto de aquí Y vamos a hacer La batalla épica Así Vale, listo Listo, man A ver, ven Que quiero una fotillo Me hace una fotillo en directo Ahí estamos Ya tienes Ya tienes la fotillo, eh Mira que guapo salimos Vale, pues cuando esté listo este hombre ¿Estás listo? ¿Estás listo, man? Vamos a partiros el cuello Pues a la de tres Tres Dos Uno Go Vamos a partiros el cuello Vamos a partiros el cuello, man No sé qué está haciendo este hombre Casi sale volando ¡Mátalo, es! ¡Mátalo! ¡Ay, que se ha ido volando! ¡Casi se ha ido volando también! Dios, que estamos como muy al límite ¡Sí! Dios mío Me podría haber matado Y el pobrecillo Por respetarme Ha acabado perdiendo Pero así, chicos Espero que os haya gustado Vamos al siguiente Skyward A ver qué tal Nos hemos pegado un buen palizón, eh Y de hecho he llevado una espada de diamante Pero al tenerla de hierro con agudeza Pues tenemos un poquito más de poder Vamos por la segunda de Skyward Pero voy a ver qué tal nos ha Vale, veis Este es de mis mapas favoritos Aquí la podía liar Pero no voy a coger el kit de bomber Voy a seguir cogiendo mi kit de SWARMAN Porque por lo menos ya tenemos una espada con agudeza Donde podemos partirnos el cuello tranquilamente Porque siempre que me cojo el kit de bomber Acabo siendo destrozado más que nada Porque me falta esa espada Que me va a dar poder a mí para matar Voy a no pensármelo mucho A no ser que tenga aquí un arco con poder Que como tengo un arco con poder Sí que se me pone la partida muy, muy encarada Vamos a ver, veis Qué tenemos, qué tenemos, qué tenemos Lava por aquí No sé para qué tanta lava me llevo Coño, coge esto Me llevo un casco Y uff Flechitas Pero tampoco me puedo apañar mucho con las flechitas Si no tengo nada más Bueno, tengo bastantes bloques Para poder irme de aquí Vale, veis Me la voy a jugar directamente Yéndome a por el que tengo aquí enfrente Espero que no me pegue gubazos Y a por este no Pues a por el otro De hecho creo que también está subiendo No sé por qué he colocado ese bloque ahí a lo tonto A ver Me puede caer un huevazo, ¿eh? Me puede caer un huevazo muy fresco Y tirarme Míralo, 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 míralo Ya me van a caer Ya me van a caer esos huevos ¡Uy! Señor Bears Uy, Señor Bears Donde he visto el tema de los huevos Mira, me está tirando desde ahí Bueno, también me interesa que gaste las bolas Más que nada porque ahora si le creo el puente Si le puedo partir el cuello tranquilamente Eso, eso Tira bolas, tira bolas Tíralas, tíralas Tíralas que choquen Creo que va a intentar subir Y ahora debería aprovechar Vale, ves, corre, corre, corre Corre Oh, Dios mío Oh, Dios mío Ahora sí que voy a por ella Ahora sí que voy a por ella ¡Oh! ¡Dame lo que tiene! ¿Qué más tiene? Un casco de diamante Creo que se ha dejado justamente toda la parte de abajo Vale, el casco es que me lo voy a poner Porque me renta bastante Incluso yo he tenido dos espadas de diamante Que nunca se sabe Cuando vas a poder encantarlas Vamos a ver Aquí tenía manzanas doradas Oh, Dios mío Flechitas 16 flechitas Que eso sí que viene Pero bien Voy a ver también estas bolas de aquí Voy a subir antes de que me suba el típico Y me mate Vamos a ver, ves, qué tenemos por aquí ¿A quién puedo pegarle con estas flechitas tan ricas? Nadie por aquí Este es el puente que yo he creado De hecho me están pegando mis flechazos Creo que es aquel de allí Que me está pegando a mí ¿No? ¿Qué fue que lleva aquel? ¿Pero cómo coño tienen equipos O sea, encantados y todo? Eso es lo que no entiendo A mí no me sale ninguno Ni en dos cofres Y eso ya llevan el peto y todo Vale, ves Ya me están pegando arcazos Y además con arco Es que le sale todo Uf Por lo menos voy a quitar las flechas No, no, no Que nos va a meter un flechazo en el cuello Vamos a cerrar aquí Uy, aquel tío de allí Va a estar complicado matarlo, eh No sé de qué manera Voy a poder llevármelo por delante Porque fijaos Eh, mirad Lleva equipo full de diamantes O sea, lleva piernas encantadas El peto encantado El casco de diamante Y además Eh, un arco con poder Si no me equivoco Le ha tocado absolutamente todo No sé de qué manera lo ha hecho Pero lo tiene todo Vale, ves Tío, puede ser que me pire de aquí Sí, vámonos Vámonos de aquí, a ver Con esto me parece que me voy a volver donde estaba Y el tío que haga el puente que quiera Igual lo pilla haciéndose un puente Y ya se la lío Además se ha acampado O sea, eso es lo mejor de todo Que además de que tienen equipo Se acampan de una manera épica Como diciendo De aquí no me mueve ni Cristo O sea, me llevo a la partida desde aquí Sí, sí, dale Quédatela, quédatela Por lo menos dame flechas Santo Que me viene muy bien No me jodas Que sigues teniendo Sigue teniendo flechas el tío Es que encima no se ha movido Ni ha quedado un puente a la derecha ni a la izquierda Están ahí ultracampeados Pues bueno, yo me voy a buscar mis aventuras por otro lado Mira, lo que Otro que tiene arco con poder Pero aquí, ¿qué pasa con los arcos con poder? ¿Que los reparten o qué? Ya me encuentro otro tío que lleva peto Y yo no llevo peto Yo soy quien creo un peto Uy, 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 uy Ahí te coloco ese bloque Vale, aquí sí que estoy más o menos a salvo No seas pesado No seas pesado Que aún te pego así dos flechazos en el cuello Y te vas a tomar por culo No te pongas pesado Uy, uy, que no sabe por dónde salir Uy, que no sabe por dónde salir el tío No me asumes el cuellecito por ahí Y me pega bien toda la boca, ¿eh? Y me quita una barbaridad de vida Porque, eh, fijaos lo que hace Tener un arco con poder Que directamente le pegas un arco Y te quita tres corazones y medio de vida Mientras que yo le quitaré Una mierda Dame, dame flechas, dame flechas Dame flechas, amigo mío Que te he tenido para el límite, ¿eh? A ver, no sé dónde está el otro Quedamos siete tíos Uy, la flecha por donde acaba de pasar Esta partida está complicada, ¿eh? Está muy complicada Por el hecho de que ese tío Se va a llevar un flechazo Y hay que entró el cuello Ay, entró la cabeza Uy, sí que se cae Uy, que se cae, Vers Ya me está apuntando Joder, Dios mío Dios mío, ¿cómo puedo pasar esto? No sé qué hacer Estoy nervioso y todo Vamos a ver, Vers Por aquí no puedo hacer nada Porque como me pegan un flechazo Me matan Es que están campeadísimos La puta Estamos todos aquí Campeados Fuera No me mola, no me mola el campeón No me mola el campeón Vamos a comer aunque sea esto Yo qué sé, tío Pero ¿por qué vas tan equipado? ¿Por qué vas tan equipado? ¿Por qué vas tan equipado? ¡Ah! ¡Ha tomado por el culo! Perfecto, Vers Perfecto, me lo llevo por banda Uno que me he quitado Que tiré arco con poder Aunque bueno También lo malo es que Al matarlo, tirándolo No me puedo quedar con su equipo Eso también me pone triste Pero fijaos Uy, ya Creo que aquel tío me va a matar, eh No sé por qué tengo la esta Porque no se ha movido, eh Sigue campeando Como el que más Ahí estamos, Vers Vámonos para atrás Ahí, sigue, sigue bajando Creo que aquel tío Es el puñetero, eh Aquel es el que nos va a poner La vida complicada Me gustaría Me falta Me la voy a jugar, eh Me la voy a jugar de aquí Haciendo un poco de parkour Vamos a ver, Vers Quedamos cuatro tíos Aquel tío ya está haciendo parkour por ahí también Yo salto aquí Arco con poder Menos mal Menos mal que tengo el arco con poder Tiene nueve flechas Que está bastante bien Lo que me falta Es el maldito peto Que no tengo Tengo los mismos pantalones Mira, un tío que se va al centro Si le pico un buen flechazo Lo tiro No Ahí, Vers ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Sí! Otro fuera Vale, Vers No sé cuántos quedan Quedamos Tres tíos allí Que además Son aquellos Son los típicos Chetados de los cojones Que si soy listo Si soy listo Inteligente Lo que debería hacer Es pillar Lo que estaba haciendo ese tío Es decir Irme hacia la zona del centro ¿De qué manera? ¿De qué manera lo voy a hacer? Mientras que están allí Medio pegándose Medio que no sé qué coño están haciendo Yo voy a intentar aprovechar Y irme al centro Y equiparme bastante Que lo veo complicado también Pero bueno Voy a intentar a ver Qué sale Qué sale de aquí Vale, Vers Con suficiente madrita Tenemos bastantes 16 Yo diría que sí Y además estoy viendo aquí Empuje y todo Que tenía este No sé de dónde Pero bien Me viene muy bien Vamos a ver Espero que no peguen Ningún flechazón ¿Dónde están? Espero que el tío No venga hacia aquí Si no sé que me la lian parda Vamos a ver Un puentecito más Creo que se están matando Aquellos dos Pero yo voy a aprovechar Para irme al centro Vamos a ver Corre, 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 corre Corre Lo que pasa es que me van a faltar Bloques por un tubo Me van a faltar lo que es por todos lados Otra vez a romper un poquito más de maderita Perfecto Pero bueno Lo suyo es ir al centro Que es donde está el Fucón Se acaban de matar Vale, se acaban de matar Y queda Queda la Mariana esta Que la Mariana no sé qué tal irá de equipo Pero puede ser que me esté viendo Cómo voy a ir al centro Si es inteligente Puede ser que Utilice los puentes Que ya han sido creados Para venir a por mí Yo creo que con 24 bloques Me apaño más o menos Para llegar al centro Ahí está, está por allí Lo estoy viendo además No sé qué coño esto es No sé qué coño han hecho aquí Pero voy a intentar ir Voy a intentar ir No sé si me verá Pero me la voy a jugar Totalmente Hombre, si me pego un arcazo Desde allí Me tiene que estar viendo ya Si no me ve Se la lío Me puede caer un flechazo Me puede caer un flechazo A ver si ¡Ah, sí! ¿Qué coño? ¿Qué? Pero si me tiras Si he hecho un salto bien Si he saltado Si he saltado tío En el vídeo ha quedado Que yo había saltado al centro He saltado al centro What the fuck Ha pegado un lagazo y épico Así chicos Espero que os haya gustado Y sabéis que dejando vuestros comentarios Si vuestro me gusta Me ayudáis muchísimo Y que eso ha sido Un lagazo épico Porque yo había saltado Y de hecho había llegado ahí De repente ha tirado hacia atrás Y me he muerto Sin sentido Nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente ¡Vamos! 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 ¡Vamos!